Música Música ¡Arriba Rivela! ¡Selicida mejor! ¡Salud! ¡Aquí está en posada cubana! ¡Selicidad religiosa! ¡Buenos acuerdos de pincelos! ¡Buenos acuerdos de pincelos! ¡Buenos acuerdos de la vida! ¡Señor Rivela! ¡River Shepi! ¡La patina de la señora Cundela! ¡Mirá las redes! ¡Ahí! ¡Buenos acuerdos de pincelos! ¡Buenos acuerdos de pincelos! ¡Han los acuerdos de la mañana! ¡Han los acuerdos de la mañana! un espectáculo No me hago poco para tu tiempo, no me hago nada, no me hago nada Ay, mi cabrera, Dios mío, mi cabrera, Dios mío, Dios mío Sí, 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 sí Pero no me llamo esa palabra, no me llamo esa palabra No me llamo esta palabra Me llamo esta palabra ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Sígueme, sígueme Venía el matrimonio, venía el matrimonio Un abrazo a Dios Venía el matrimonio Vamos, cuantemos, siguiente Cuando estoy conmigo, cuando estoy conmigo A ver, esa voz Sigue, sigue, vamos Se meten en un pelado de la ciudad Porque estás contigo, cuando estoy conmigo Cuando estoy contigo, cuando estoy conmigo A ver, esa voz Se meten en un pelado de la ciudad Se meten en un pelado de la ciudad Se meten en un pelado de la ciudad El ser vacío, sigue así El ser vacío, el ser vacío, el ser vacío El ser vacío, el ser vacío El ser vacío, el ser vacío, el ser vacío El ser vacío, el ser vacío ¿Cómo es lo que soy? Cuando estoy conmigo fuerte Te interracciones a las ganas El ser vacío, el ser vacío, el ser vacío Tengo que tomar para limpiarme nuestro amor 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 ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Vamos a la ría! ¡Es el vacío! ¡Es el vacío! ¡Es el vacío! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos a la ría! ¡Por qué no se va a hacer! ¡Por qué no se va a hacer! ¡No meaw, me adjusting! Ya no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡PERÁive para te viser! ¡Because ticket a te levantar lada! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Es triste, me estás queriendo, de verlo nunca, nunca te harás. Me da a una solución. Señor Benny. Tú de las unitas, donde se le soñaba, como mi, y eso. Dese, 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 dese. Sigue, sigue. Sigue, se va al camino, siga, se va al camino. Mi buen río, la loro oferta, Desarrollo Derecho al cielo ¡Vamos! 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 ¡Sugando! ¡Sugando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 la señora Lumi vamos señora Lumi la señora Lumi eso señores se acorrecemos ahorita ahorita que la señora Lumi se presenta el primero de la canción la señora Lumi se atleta se atleta se atleta y es que la señora sí la señora la señora me sí la señora ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!